En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos, bienvenidos a bordo Muy buenos días amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú, bienvenidos a Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú Los saluda su amigo Omar a través de los 820 AM y de la página web www.radiolibertad.com.pe Un fuerte abrazo a todos después de haber pasado esta noche buena, esta Navidad, estos días así medio movidos Pero bueno, estamos aquí muy contentos de estar frente pues a los micrófonos de Embarcados Y hoy vamos a hablar sobre el servicio militar voluntario pues Ya arrancó pues el primer llamamiento para el año, para el 2018 Y también vamos a hablar un poquito sobre el registro militar, ustedes saben amigos, sobre todo nuestros amigos, nuestros calichines Que tienen 16, 17, 17 años para ser exactos, que cosa es el registro militar, que es lo que tienes que hacer Y si no lo haces, que es lo que te puede suceder, hay una multa ahí considerable Bueno, estos detallitos los vamos a conocer dentro de unos cuantos minutitos Pues está conmigo, ¿no? El técnico Gustavo Caballero Que él trabaja en la Jefatura de Reservas Navales y Movilización Y nos va a dar todos los datos sobre, uno, el tema del registro militar Que es importantísimo, todos los jóvenes de 17 años tienen que apuntarse ahí, ya les voy a explicar cómo es el tema Y sobre el primer llamamiento 2018 para el servicio militar voluntario Una oportunidad estupenda por donde se la mire, ¿no? De desarrollo personal y desarrollo profesional para todos nuestros jóvenes que ya tienen 18 años Porque a partir de los 18 años es cuando puedes hacer tu servicio militar voluntario Pero eso, como siempre, será dentro de unos minutitos Pues, Carlitos, vamos a ver qué noticias tenemos Y voy a revisar a ver cómo va nuestro Facebook Habremos pasado los 450.000 facebookeros Ya se los cuento en un segundito después de la cuña Dale, Carlitos Ahora, las noticias del momento Actualidad Naval en Embarcados Bueno, les cuento que vamos en nuestro Facebook Por acá lo tengo, estoy chequeando la computadora Estamos en nada menos que 456.567 facebookeros Espectacular, imparable Nuestro Facebook Visiten también nuestro Twitter Arroba Naval Guión Bajo Perú Ahí en nuestra red social Nuestro canal YouTube También Marina de Guerra del Perú Hoy tenemos unos videos espectaculares Ahí producidos por la dirección de información de la Marina Bueno, les cuento unas cuantas noticias que tengo muy interesantes Nuestra Marina de Guerra en operativo conjunto Intervinió embarcaciones con más de 500 toneladas de pesca ilícita En San Juan de Marcona Intervino embarcaciones con más de 500 toneladas La Marina de Guerra del Perú A través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas Dispuso un operativo conjunto de fiscalización de pesca A 40 millas frente a San Juan de Marcona Y nuestro sur peruano El mismo que permitió la intervención De las siguientes embarcaciones pesqueras De bandera ecuatoriana Rafa A, Gloria A, Don Álvaro Y Yeliz... ¿Cómo es este nombre? Es medio raro Yelizaba De matrícula Bueno, acá tengo los números Que, bueno, no interesan mucho Con más de... Nada menos que 500 toneladas de pesca ilícita De bonito O sea, está súper en falta Dicho operativo se inició este fin de semana O esto... Esta noticia fue de este fin de semana Que ha terminado De nuestro 24, 25 de diciembre Gracias a la información brindada por el Sistema de Información y Monitoreo de Tráfico Acuático El Simtrak Que detectó la presencia de estas naves Y se dispuso inmediatamente el zarpe de la Patrullera Marítima Río Cañete Con personal Guardacostas y representantes del Ministerio de Producción Quienes verificaron que el producto hidrobiológico a bordo de sus bodegas No correspondía a la autorización de pesca y navegación con las que contaban Entonces, al estar en falta Procediendo Estas embarcaciones a ser intervenidas Y trasladadas al puerto del Callao Donde van a arribar en horas de la tarde Del día de hoy seguramente Y serán puestas a disposición de la Capitanía de Puerto del Callao Donde se iniciará el proceso sumario correspondiente También les cuento La Marina Guerra Apoyando la formalización de embarcaciones artesanales De estos, los conocidos pequepeques de nuestra Amazonía peruana Les cuento Durante las últimas semanas Nuestra Marina Guerra A través de la Capitanía de Puerto Fluvial Hicieron un trabajo de formalización De estas embarcaciones chiquitas llamadas pequepeque Entregaron en forma totalmente gratuita Ojo, gratuita Certificados en matrícula Y seguridad para este tipo de embarcaciones En las diferentes cuencas de la Amazonía peruana Este trabajo en realidad ha tenido largos meses Arrancó en el mes de abril de este año Que está terminando Cuando la Dirección General de Capitanías y Guardacostas Autorizó la emisión de un registro temporal De estas embarcaciones menores Ante la Capitanía de Puerto de Iquitos Ahí arrancó pues esta campaña A fin de contar con la información necesaria De la cantidad y situación de las mismas Es importante pues el pequepeque Que pues es el vehículo principal Pues en nuestra Amazonía peruana Y bueno, a través de los meses Primero empezó un plan piloto Ahí en Iquitos Y después ya se ha ido Ampliando este proceso de formalización Y matrícula para estas embarcaciones Bueno, por otro lado les cuento Que la Marina de Guerra A través de la Capitanía de Puerto Maldonado Participó en la fase de planeamiento De actualización del Plan Maestro 2018-2022 Para la preservación Del Parque Nacional Alto Purú Siempre en nuestra Marina Pues pensando en la protección De nuestra De nuestro medio ambiente ¿No? Este Parque Nacional Alto Purú Alberga una población indígena En la Amazonía En aislamiento voluntario Y también pues una riquísima flora Y fauna El taller pues fue organizado Por el Ministerio del Ambiente A través del Servicio Nacional De áreas protegidas por el Estado Y con el apoyo de nuestra Marina Trató temas relacionados A las estrategias Y compromisos Para promover actividades económicas Autosostenibles Y protección De la biodiversidad La riquísima biodiversidad De nuestra Amazonía Asimismo en el programa Radial Surcando Que es este primo hermano De nosotros Nuestro hermano Surcando Primo de embarcados En la Capitanía de Puerto Maldonado Se entrevistó A la Coordinadora Del Parque Nacional Alto Purú Y se conversó Pues sobre las estrategias Planteadas En este taller El 20 de diciembre También una última noticia En la Dirección General Capitanías y Guardacostas A través de la Capitanía Puerto de Iquitos Desarrolló Un operativo conjunto Con la participación De representantes De la Fiscalía Especializada En delitos De Medio Ambiente Y de la Autoridad Regional Ambiental De Loreto Sobre el Río Napo En represión De presuntos delitos Contra el Medio Ambiente En la cuenca Del citado río Del Río Napo Para lo cual Se desplegó Una lancha De interdicción Fluvial Desde el puesto De Capitanía De Mazán Con personal De Guardacostas Durante dicha operación Se logró detectar Cuatro boyas Soportando un total De 273 Trozos de madera Rolliza De la especie Tornillo En las inmediaciones De la localidad De San Pedro Del Buen Paso 10 de la mañana Con 39 Casi 40 minutos Le doy la bienvenida Nuevamente Ya es parte De la familia Embarcados A nuestro amigo El técnico Segundo Gustavo Caballero De la Jefatura Reservas Navales Y Movilización Bienvenido Gustavo Al programa ¿Cómo estamos? Buenos días Una vez más Maestro ¿Qué tal la navidad? ¿Bien? Sí, muy bien ¿No ha estado de guardia? No, no Ah, ya Bueno, esa es parte De lo que sucede Con nuestros miembros En la Marina A veces hay que dejar De lado a la familia Y estar con su otra familia Pues que son Nuestro camarada Nuestros compañeros Cumpliendo con Nuestro versionómetro Sí, siempre En todo el tiempo De servicio Siempre nos tenemos La oportunidad De estar Pues o Estamos Navidad O estamos Año Nuevo Claro De maneras Compartimos también Reunirnos Cenar con la guardia Sí Se comparte también ¿No es? O sea Bueno, en medio De cumplir el deber Pues a uno Le encantaría Estar con la familia Pero el hecho De estar con los compañeros También es Una buena experiencia También, ¿no? Sí, sí Es una bonita experiencia Porque conversamos Compartimos algo De la familia Mientras que estamos cenando Claro, que no nos toque Todas las navidades Tampoco No, pues Pero bueno Mi estimado amigo Hablemos primero Sobre el registro militar Vamos a hablar un ratito Sobre el servicio militar Voluntario Pero Este Ya hemos visto Que Que la Jefatura Reserva Nadal Sin movilización Está Trabajando arduamente Por este tema De registro militar Cuéntanos un poco ¿Qué cosa es el registro militar? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes tienen que anotarse? Y si el nombre es el correcto Registro militar Libreta militar ¿Cómo se llama? Un poquito Este Acláranos Del tema Mi estimado Gustavo Sí, este Informarle a la ciudadanía Pues a los jóvenes Sobre todo Que tienen entre los 17 años Que Hay una ley Pues que establece Ya Que la inscripción militar Es obligatoria Lo deben hacer los jóvenes Pues al cumplir 17 años Hasta un día antes Y cumplir los 18 Lo único que se les pide A estos jóvenes Es que vayan con su DNI Ya El resto es completamente gratuito Que no se dejen sorprender Porque siempre hay gente Indescrupulosa Tratando de De querer mejorar algo El servicio militar Es una decisión muy personal Pero la inscripción Sí es obligatoria El cual lo deben hacer Los jóvenes A cumplir 17 años Hasta un día antes Cumplir los 18 Estos señores Pasan los 18 años Y automáticamente Son omisos a la inscripción Y ya tendrían que pagar Una multa Y la multa Es de 202.50 A ver, entonces O sea, este es un Un trámite obligatorio Para todos los muchachos Que cumplen 17 años Sí, es obligatorio Es lo que antes era Pues la boleta Esta cosa Pero ojo De repente algunos creen Bueno, de repente A través de los papás Porque los papás Pues son los que hemos Más o menos pasado Esos tiempos En esa época Pues tú sacabas Tu boleta La rosada Y hay gente Que no quiere hacer Servicio militar Y de repente dice Pucha, pero si voy a escribir Me van a meter A hacer servicio militar Porque no todos los muchachos Quieren hacer servicio militar Obviamente Pero esto no es así, ¿cierto? Ya que el servicio militar Es voluntario Es voluntario Lo único que se le pide Porque si es obligatorio Hacer su inscripción militar Pero el servicio militar Es voluntario Aquellas personas Que tengan la vocación De servicio Servir a nuestra patria Es voluntario No es obligatorio Pero lo que es la ley Sí, pues, ¿no? La inscripción militar Y no es que no Tenga ningún tipo de validez Porque ya Algunos lo están pidiendo Ya en las universidades Se lo están pidiendo Para salir Algunos que van a hacer Trabajos al extranjero Y creo que también Además es un Para sacar tu DNI Supongo que tienes Que tener ese documento También, ¿no? Sí, ahora a través De un convenio Con la RENI Ya es obligatorio Antes de sacar el DNI Haber hecho tu constancia De inscripción militar Es por única vez No tenemos que canjearla Ni nada Es una constancia De inscripción militar Que tiene validez De que se inscribe Para adelante Eso es para simplemente Tener un registro Un registro militar Nada más Es todo lo que se le pide Claro Y uno puede ir A cualquier Oficina O dependencia Estamos hablando No, este es un problema Marino obviamente, ¿no? Pero de repente Algún chico Puede estar escuchando Esto en No sé Si a media cuadra Tiene un Cuartel del ejército Puede ir ahí también A inscribirse ¿Cómo es? Sí, ellos pueden inscribirse En cualquier registro militar A nivel nacional Puede ser tanto De la Marina O puede ser el ejército De la Fuerza Aérea Eso no hay ningún problema Porque el día que de repente Quiera presentarse Al servicio militar A la Marina No le ponemos Ningún tipo de objeción Que se haya inscrito En el ejército O en la Fuerza Aérea Igual Nos aceptamos Y empieza todo el proceso De evaluación para el servicio Claro Y puntualmente Para los muchachos Que no sé De repente alguien está en el callado O no sé Pues si es así Recontra Camiseta de la Marina Y dice Mi registro militar También lo tengo A sacar a la Marina ¿Dónde tienen que ir? ¿Qué es lo? Dijiste que ya solamente Tu DNI ¿No? Bueno, tu DNI El marroncito Pues no Porque sigue siendo Un menor de A ¿No? Claro, o sea No hay ningún problema Porque la ley también Creo que la renie Al cumplir 17 años Automáticamente Tiene que canjear Su DNI por el celeste Ah, por el azulite Al celeste, claro Pero no hay problema Si tiene el de menor de A O tiene ya actualizado El DNI Viene Y lo escribimos Porque esa es la función Y eso es todo O sea, voy Yo soy un chivolo Voy con mi DNI Buenas, acá estoy Mis queridos Hasta luego Gracias Es todo lo que tiene que hacer Nada más Nada más Tómate la foto Etcétera Bueno, es este Es un trámite pues este Fácil, ¿no? Y uno se ahorra un billete, ¿no? Porque te interrumpí Pero cuánto me dices Que es la multa La multa para omiso Un militar En cualquiera de las instituciones Que lo haya podido sacar Te estás ahorrando ahí Escribirse No tiene ningún costo Es completamente gratuito Eso es importante Lo único que se le pide Es su DNI Es todo lo que se le pide No hay otros requisitos Algunos amigos oyentes Algunos jóvenes Nos escuchan en provincias Por nuestra página Oye www.rayolibertad.com.p Por ejemplo Si yo estoy en No sé En la cuarta zona naval De repente en Pucalpa Este ¿Dónde voy? Las zonas navales Tienen también Un lugar de registro Sí Tenemos este Diecinueve oficinas de registro militar A nivel nacional Muy bien En Pucalpa En la base naval de Pucalpa También hay una oficina De registro militar En la cual los jóvenes Pueden acceder Pues a sacar Su constancia de inscripción militar Y así en diferentes Tenemos la primera zona naval En la segunda La tercera La cuarta y la quinta zona naval Diferentes zonas Donde ellos puedan inscribirse Claro Y más que todo Es que es gratuito Y hacerles saber A los jóvenes Que sí es obligatorio No es Bueno Que lo vamos a obligar A hacer el servicio militar Claro La inscripción es obligatorio Pero el servicio militar Es una decisión personal Sí, sí Te decía eso Porque Hay la percepción Sobre todo De los papás De estos hijos Que justo Como decía hace un segundo Nosotros vimos Esa época Que el servicio militar Era obligatorio Obligatorio Entonces daba miedo Y decía No, si de repente Voy a inscribirme Ahí nomás me agarran Cosa que bueno La historia pues Ya ha cambiado ¿No? Sí, ya cambió todo eso Ya no es como antiguamente Se hacía Pone servicio militar obligatorio Ahora es voluntario Y es decisión muy personal Bueno, y ese es el otro tema Que quería tratar contigo Mi estimado Gustavo El servicio militar voluntario Yo sabía que el primer llamamiento Dos mil dieciocho Arrancó ya a comienzos de este mes El primero de diciembre ¿Cierto? Sí, primero de diciembre ¿Hasta cuándo es el llamamiento? Estamos con todo el proceso de inscripción Hasta el treinta y uno de enero Que cerramos el proceso Lo único que se le pide Que los jóvenes tengan dieciocho años cumplidos A ver, requisitos Dieciocho años cumplidos Dieciocho hasta los treinta años Antes no se puede No, no se puede Porque la ley establece Que para ingresar al servicio militar Tiene que tener dieciocho años cumplidos Hasta los treinta Hasta los treinta años Que se modificó Se amplía un poquito, ¿no? Sí El artículo veinticuatro De la ley dos nueve dos cuatro ocho Se ha ampliado En el mes de mayo de este año Y ahora la edad es de dieciocho A treinta años de edad Porque era hasta veinticinco Hasta veinticinco años Once meses y veintinueve días Pero ahora sí Bueno En realidad me parece genial Porque ahora vamos a conversarlo Sobre todo por el tema de los beneficios Es una estupenda oportunidad Sobre todo para los muchachos Que de repente no tienen Muchas oportunidades De crecimiento Pues este Profesional, ¿no? Hay gente pues Que hay muchachos Que no tienen pues este Plata de repente Para estudiar en un instituto Este Aprender un oficio No peor todavía Entrar a una universidad ¿Cierto? Pero el servicio militar Es un Es un buen Es un buen sendero Como para poder lograr Esos objetivos, ¿no? Sí, eso Yo La Marina tiene pues Un mar de oportunidades Para los jóvenes Desde que ingresan A las escuelas de Grumetes Que es el CEPRO Un centro de educación Técnico productivo Desde que ingresan El primer mes De enseñanza Es todo Lo que es la parte naval Lo que es este Reglamentos navales Claro El orden cerrado Y todo eso Y a partir del segundo mes Ya viene lo que es La educación técnico productivo De acuerdo a las especialidades Que se le asigna Al personal de marinería Y hay como más de 8 o 10 especialidades Durante el internamiento En el Durante la permanencia Perdón En las escuelas de Grumetes Sí, sí Tenemos la oportunidad Tenemos atención al cliente Seguridad de instalaciones Auxilares de guardacosta Tenemos auxiliar de sanidad También Que se ha dictado un curso de sanidad Por el Ministerio de Educación Para todo el personal Que está haciendo servicio Claro, bueno Entonces uno de los requisitos Era cumplir 18 A ver Vamos a hacer un ejercicio Supuestamente yo soy un chiquillo Que Bueno Primero que todo Ya saqué mi registro militar De todas maneras Ya gratén Ya tengo mi Mi registro Y yo quiero Entrarse en mi servicio militar ¿Qué tengo que hacer? Voy a la avenida Grau 103 Chucuito Callao Y ahí me recibe El técnico Gustavo Caballero ¿Qué tal? Bueno, entonces yo soy un chiquillo ¿Qué tal? Yo soy Omar Quiero hacer mi servicio militar Tengo 18 años ¿Qué más? ¿Qué otros procedimientos Tengo que pasar Para poder hacer mi servicio militar? Tan solamente para escribirlo Le pedimos Que tenga 18 años Su constancia de inscripción militar Seleccionada Ya la saqué Ya la sacó Después le pedimos Su DNI original Y una copia De certificado de estudio Mínimo sexto grado de primaria Eso todos Los requisitos que le pedimos Para poder postular al servicio militar Ahí hay un beneficio más El sexto grado de primaria Si yo no he tenido La oportunidad como Omar De terminar mi colegio ¿Eso significa Que el colegio Lo puedo terminar Siendo mi servicio militar? Sí Dentro de las escuelas De formación Ya tenemos un convenio Con la región Educación Callao Para todos los jóvenes Que no han podido Culminar la secundaria Y en la misma escuela de grumetes En el mismo CEPRO Se le está dando La enseñanza Para poder culminar El estudio secundario Ahora A ver Suponiendo que ya fui Me inscribí Acá está mi DNI Mi registro De inscripción militar Este Mi certificado Bueno Terminé el colegio No terminé El colegio Ok ¿Cuál es el siguiente paso? Ya Me voy a mi casa Después Regreso ¿Cómo es? Me llaman Hay un sorteo Tengo más exámenes ¿Cómo es la cosa? No Ya una vez que estamos inscritos Ya automáticamente Empieza lo que es El proceso de selección Tenemos entrevistas Con personal de psicología Luego del personal de psicología Vamos a los exámenes médicos Ya que es netamente En el hospital naval El exámenes completamente Porque hay que estar Físicamente Hay que estar físicamente Acto Y al final Bueno Le tomamos una prueba física Para ver en qué condición Física se encuentra el joven Después de eso Ya elaboramos un cuadro De mérito De acuerdo a la vacante Que nos asigna La dirección de personal De la marina Y Los incorporamos A las escuelas De grumetes Ahora Ese detalle De incorporarlo O sea Si yo hice todo Mi trámite Regreso a mi casa Ok Después voy a pasar Una serie de exámenes Entonces O sea No garantiza De que yo pueda De repente Ingresar Porque Por lo que me dice Pues hay como Varios exámenes Y hay un cuadro Un cuadro de méritos Que eso lo quiero aclarar Un poco Porque en otras oportunidades Como hemos conversado Contigo Gustavo O hemos traído Algunos testimonios De algunos muchachos Este No necesariamente Todos ingresan Porque me imagino Si postulan Este No sé Mil Y Marina Pide Trescientas vacantes Lamentablemente Los otros Setecientos Este No pueden ingresar Pues no O podrían Apuntarse De repente Para otro Llamamiento Posterior Sí Porque normalmente Pues estamos teniendo Entre mil A mil cuatrocientos Inscritos En un contingente Y como usted lo dice No pues solamente Es de acuerdo A la vacante Que nos hacen A la Marina Por decir Trescientos O cuatrocientos Son los que logran Ingresar Al resto Le damos la oportunidad Pues de regresar En otro contingente Tratar de apoyarlos Para que puedan ingresar Porque tienen toda la voluntad De querer hacer El servicio militar Pero sí Estamos tratando De apoyarlos En todo momento Los jóvenes Que quieran Hacer el servicio militar Y dar el servicio A la patria Claro Ahora Otro temor Que a ver Suponiendo Yo soy un chivolo ¿No? Este Bueno Y ese es todo mi trámite Pasé mis exámenes Pero viene El temido Examen físico Yo soy de repente Un calichín Pues que no Yo juego a pelota Con mis patas De repente juego Un poco de básquet Etcétera Hacía un poco de deporte En el colegio Pero viene pues el temor No voy a entrar A la Marina Pucha Voy a tener que ser Pues este Un comando anfibio Pues voy a tener que ser Este No sé Un infante marina Tipo un foe Este No tendré el físico Este Necesario Pues que tienen Nuestros infantes De marina De repente O no lo es tanto Eh no lo es tanto Porque la prueba Consiste pues en tomarle 1500 metros planos Le tomamos un minuto Dominales Un minuto de planchas Bueno no es mucho Pero un chivolo De 18 años No es mucho porque Bueno infantería Pues la prueba Es este 5 kilómetros Claro y es diferente Es distinto En cambio acá solamente Tenemos 1500 Y le pedimos 25 metros De natación Es todo lo que consiste Una prueba física Para el personal Bueno eso es importante No todos los jóvenes Saben nadar Pero o sea Obvio que un Que un joven Que ingresa como un grumete Tiene que aprender a nadar Bueno que además Este Te perfecciona la natación Estando en la escuela de grumete Cierto Si en la escuela de grumete Tenemos ya personal De la escuela de salvamento Encargados de todos Los programas de instrucción Para el Para lo que es natación Tanto la natación de combate Tanto en infantería Como en la escuela de grumete O sea Si vamos a perfeccionar Sus estilos Y hay más acondicionamiento Digamos En todos los sentidos No solamente en la natación Me imagino Si eso La parte física Eso incluye Lo que es natación Carrera Entrenamiento físico Porque Lamentablemente pues Un militar Tiene que estar No claro Y por lo que yo he visto La rutina pues De En la escuela de grumete Bueno en realidad La rutina de todo el personal Naval Este No es algo pasivo Uno está en actividad Pues de las 5 de la mañana ¿No? Entonces obviamente Necesitas pues Un estado físico Este Digamos aceptable Y sobre todo Pues estar en buena salud ¿Cierto? Si por eso justamente Los exámenes médicos Determinan pues Que el personal que ingresa Este bien de salud Ya la parte física Es algo que ya lo vamos a ir trabajando Dentro de las escuelas de formación Pero es muy importante Pues la condición física Y la condición médica Que es lo más importante Creo para el servicio Bueno Volviendo a esta simulación Ok Este Yo pasé todos los exámenes Resulta que nadie Pues ahí veo con la justa Pero ahí pasé pues Mi Mi 25 Eh En metros Y resulta que Salí dentro Después de los No sé pues 300 mil O lo que requiera La institución Y pude ingresar Este Como es Es al toque Porque hasta el 31 de enero Son las inscripciones ¿Cierto? Después del 31 ¿Vienen los exámenes? ¿O ya están Realizándose? Ya se están realizando Después de su inscripción Ya empezamos a hacer La programación Para los exámenes médicos Porque si no al final Pues nos faltaría un poco de tiempo Claro Ya estamos avanzando Con exámenes médicos Al final Todos los que resulten Actos en la parte médica Vienen recién Para lo que es la prueba física Ya Ya después de eso Después de darle El personal que ha ingresado A la escuela Lo que realmente ocupó Un vacante Claro Ocupé vacante Digamos ya ¿Qué sucede después? La siguiente semana Le estamos dando La fecha de internamiento Ya Y los llevamos A la escuela de grumetes Ya una vez que ingresa Como todo personal Que ingresa a Labrina Tiene pues todos Los beneficios De uniforme Completamente gratuito Alimentación Tiene derecho A atención médica Tiene derecho A una propina De acuerdo a ley Claro Y empezamos Con la formación Porque la parte La formación esencial De la De la Fuerza Armada Pues la La parte disciplinaria Una columna vertebral La disciplina Sí, de todas maneras ¿No? Claudio, lo que tú decías No esta educación Técnico productiva Que les dan a los muchachos Dentro del Dentro de la escuela De grumetes Pero Pero la escuela De grumetes Son solo tres meses Después ¿O qué pasa? Porque el servicio militar Son dos años ¿Cierto? Sí, dos años ¿No? Eh, aparte de eso Pues le damos programas De capacitación A un perfeccionamiento A todo el personal De marinería Ha habido Hemos tenido Instaladores eléctricos Que la habita La Cenati Tenemos instaladores Ah, o sea Hay convenios Con institutos Sí, la Marina Convoca personal De servicio militar Para presentar De estos cursos De capacitación Ah, qué bacán Hemos tenido también Instaladores de gas natural Dictado por la Universidad De Ingeniería Ajá Hemos tenido cursos Este recientes De lo que es Marinero Marinero mercante Que lo dicta La ENAM Es un dato importantísimo ¿No? Porque Como lo dije Al comienzo Que estuvimos Hablando sobre La introducción De lo que era el tema Servicio militar voluntario Es una estupenda oportunidad De desarrollo profesional ¿No? Por acá Tú lo has dicho Te interrumpí En lo de marinero Mercante Porque justamente De repente Puede haber un chico Pues un No sé Un muchacho Un chibotán Un chico ahí De repente Chalaco O alguien de repente Nuestro oriente peruano Pues que como dije En una de las noticias El Pequepeque Pues es el El vehículo Pues este Por autonomía Ahí ¿No? Y de repente El hombre pues quiere Este Entrar a trabajar En ese mundo De la pesca Digamos El hecho de que yo Ya haya estado Haciendo servicio militar Y tenga un curso Estos Es un plus Para desarrollarme Y ir creciendo En este mundito De repente De la pesca Pesca artesanal Industrial Ser mercante No sé ¿No? Claro Porque le damos Esa oportunidad Una vez que termine El curso En marino mercante Marinero Se le entrega Una libreta De embarque La cual Pues es un acceso Para todo lo que es Este Embarcación de pesqueras Embarcaciones comerciales Muchos han tenido La oportunidad Pues de estar En el extranjero Claro Para esta oportunidad Porque es todo Lo que es trabajo A bordo Más que todo Claro Entonces Si se le está Bueno Y en todos Y en todos Los oficios En alguna oportunidad Me acuerdo Hace tiempo Tuvimos Creo que me contaron De la experiencia De unos muchachos Por ejemplo Que estuvieron Especializados En el tema De policía naval Y los muchachos Estuvieron trabajando En ¿Cómo se llama esto? De los caninos De los perros Unicam En la Unicam Terminaron Sus servicios De militar Y pusieron Su pequeña empresa De entrenamiento De canes Y le va Espectacular A los muchachos Si, si Al personal de marinería También se le da La instrucción De todo Lo que es El extranjero De caninos Y muchos Han puesto Como usted lo dice A una empresa Tu taller de electricidad Como ha dicho Hace un ratito Y instaladores De can natural Que es una carrera Bastante Claro Y ahorita Carita En la calle Pero la marina Se lo da Completamente gratuito Al personal de marinería Y finalmente Antes que se llegue acá El programa Y si por ejemplo De repente Yo entré al servicio militar Pero mi intención Es de repente Seguir la carrera Naval Más adelante De alguna manera El hecho de yo hacer Servicio militar Voluntario Es una ventaja Por sobre otros muchachos Que de repente También quieren Seguir la carrera naval Y no están haciendo Necesariamente Servicio militar Normalmente para el personal Que está haciendo Servicio militar Al año A los 12 meses Ya puede postular Una escuela de formación En este caso Al CITEM Al año No esperar dos años No Solamente al año La ley establece Que al año Ya puede postular A cualquier escuela De formación Tiene el descuento Del 50% En la inscripción El 50% Para los desayos médicos Y si lograr ingresar También es el 50% De la garantía Claro Bueno Genial Bueno Y finalmente Lo más importante Además del plano profesional El desarrollo personal Sí, es muy importante Sí, es muy importante El desarrollo personal Porque El amor a la patria Es diferente Sí Uno se siente muy orgulloso De estar cumpliendo El servicio militar Saber que de una u otra forma Contribuimos al desarrollo De nuestro Perú Y sobre todo Eso nos encontramos Pues de 20 25 años Y nos reunimos Y conversamos Claro Las experiencias Que pasamos en la marina Cómo nos hemos identificado Con nuestro Perú Claro Es muy importante eso Sí Bueno, entonces Como ustedes pueden Escuchar Amigos De embarcados Pues las ventajas Son por todos lados Del plano profesional Que lo hemos hablado Un montón Hay una extraordinaria Oportunidad de desarrollo Y también del plano personal Sobre todo Que eso es importantísimo Aprender a ser mejores peruanos Mi estimado Gustavo Entonces Hasta el 31 de enero ¿Dónde era? Avenida Grau 103 Chucuito Callao Esto queda a la espalda Del Real Felipe Del Real Felipe Hora de atención En de 8.30 A 14.00 Así que ya saben Amigos oyentes Sobre todo Mis estimados calinchines Los que tienen 17 años Ahórrense los 200 ¿Cuánto era? 202.50 202.50 soles Si tienes 17 años Anda corriendo Avenida Grau 103 Chucuito Callao Con tu DNI no más Registro militar Buenas, acá estoy Y listo Te olvidaste De ese tema Y los muchachos Quieren hacer Servicio militar voluntario Hasta el 31 de enero Es el primer llamamiento 2018 Vayan con su DNI también Y certificado de Hasta sexto De primaria Hasta sexto grado de primaria Y si es el proceso Que hemos venido conversando Con Gustavo Y podes ingresar A nuestra marina Una estupenda Estupenda oportunidad De desarrollo Por donde se la mire El plano personal O del plano profesional Muchas gracias Gustavo Por estar aquí En el programa nuevamente Si, muchas gracias Invitar a los jóvenes Que desean hacer Servicio militar A unirse a la fila De la marina De la guerra de Perú Y como siempre decimos Ven y navega con nosotros Así es Ven y navega con nosotros Y bueno Yo los invito también A que vengan a navegar conmigo Este jueves También en Embarcados A las diez y media De la mañana Arrancamos Un programa más De Embarcados Como siempre Nos olviden de visitar Nuestra página web Triple doble Marina Punto mil punto p Nuestra red social En nuestro Facebook Marina Marina de guerra de Perú Yo los espero el jueves A las diez y media Como les dije Aquí en Embarcados El programa de la Marina De guerra del Perú Chau En Radio Libertad Hemos presentado Embarcados El programa De la Marina De guerra del Perú La Marina De todos los peruanos No te olvides Estamos aquí En Radio Libertad Todos los martes y jueves Buen viento Y buena mar Buena mar